La Chica del Coro Maté mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar Quiero reparar mi Cadillac En esas circunstancias el patrón me sugirió Préstame aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaba yo usaba aquel perón Esa cafetera era un perón La red de la balata y el arranque era de mano El perno afrenaba un poco retardado Templaba como un loco atacado de Zambito Sí señor Daba pena ver aquel perón Monté mi carganchita a una gran velocidad De diez millas por hora recorrí por la ciudad Y cuando yo paré una morena a mi lado se montó La chica se prendió de mi perón Y muchas otras chicas encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más Este cacharrito me gustó Pero el Cadillac ya está listo en el taller Lavado y preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar ¿Qué te parece si te subes a mi carganchita Y nos vamos al baile de la banda Rafa? Me palpito, mi corazón quedó en el perón Me palpito, mi corazón quedó en el perón Bueno, pues ahora ya me voy ¿Qué te parece si me hubieras en los callejones? Que te han dicho que tengas cuidado Que estás en peligro de ser el ratón Que no escuches y voy a tu reja En noches de luna maullar mis canciones En resumen, soy yo Y lo nuestro nacido para ser Un amor muy bonito y especial Y lo nuestro nacido para ser Un amor que a ninguno le hace mal Que hablen, que digan verdades, mentiras ¿Qué más da? ¡Y al ataque, Rafa! ¿Qué te han dicho? Que soy gato astuto Que observo mi presa del viejo tejado ¿Qué te han dicho? Que tengas cuidado Que estás en peligro También te dirán Que con ella, con esa, con otra Y con cien más Me han dado En resumen, que soy un Don Juan Y lo nuestro nacido para ser Un amor muy bonito y especial Hay lo nuestro nacido para ser Un amor que a ninguno le hace mal Que hablen, que digan Verdades, mentiras ¿Qué más da? Y lo nuestro nacido para ser Un amor muy bonito y especial Hay lo nuestro nacido para ser Un amor que a ninguno le hace mal Que hablen, que digan Verdades, mentiras Que más da ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Por eso es un lugar donde debes de ir ¡Ay, ay, ay, yo! Me podrás llevar y dejarme ahí ¡Ay, ay, yo! Por las chicas listas se esconden ahí Ay, ay, yo Estamos perdidos, estamos escondidos Ay, ay, yo Yo sé que tú te vas a divertir Esto es un mundo de diversión Te sentirás feliz Yo sé que tú te vas a divertir Cantando todos juntos así Ay, ay, yo Ay, ay, yo Ay, ay, yo Ay, ay, yo Hay una feria no muy lejos de aquí Ay, ay, yo Con su carrusel y su bingondel Ay, ay, yo Con una mirada tú serás feliz Ay, ay, yo Y las campanas sonarán por ti Ay, ay, yo Yo sé que tú te vas a divertir Esto es un mundo de diversión Te sentirás feliz Yo sé que tú te vas a divertir Cantando todos juntos así Ay, ay, yo Ay, ay, yo Ey, morena O ven a bailar Este ritmo tan picante que me hace vibrar Ey, morena Lo haces muy bien Este ritmo tan sabroso que me hace mover Sígueme a mí Morena Lo haces muy bien Tu ritmo me contagia Me vas a enloquecer Bailando así Morena No puedo parar Me pones de cabeza Me voy a alborotar Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Ey, morena Súbele más Que la radio nos escucha No podemos bailar Ey, morena Empieza a mover Tu cuerpo de cabeza Hasta llegar a los pies Mueve de así Morena No puedes parar El ritmo no termina Acaba de comenzar Sígueme así Morena Te mueves muy bien Tu ritmo me contagia Me vas a enloquecer Oh, yeah Oh, yeah Mueve tu cuerpo Muevelo Sigue mi ritmo con sabor Mueve tu cuerpo Muevelo Sigue mi ritmo con sabor Muevelo 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 Mueve tu cuerpo Muevelo Sigue mi ritmo con sabor Mueve tu cuerpo Muevelo Sigue mi ritmo con sabor Muevelo 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo les parece que su apellido es Galindo? Ella es Mónica Galindo Ella es Mónica Galindo El otro es Mónica Galindo La mujer de gallo se llama Emma Madera Pues su nombre dice Emma Madera de gallo La mujer de gallo se llama Emma Madera de gallo Emma Madera de gallo Quiero invitarte a bailar este ritmo sin igual Lo hemos hecho para ti, que te gusta disfrutar Quiero invitarte a bailar este ritmo sin igual Lo hemos hecho para ti, que te gusta disfrutar Lo que ahorita estás oyendo suena muy sensacional La ráfaga te lo brindar, pa' que lo puedas coser Si bailas quebrado no puedes parar O de caballito que de modesta Si bailas cachongo te puedo apostar Que todas las chicas te van a envidiar Tu cinto piteado, pantalón Levi's Tu botín vaquero, sombrero agachado Chamarra de cuero, camisa cuadrada Pañuelo amarrado y todo lo demás Quiero invitarte a bailar este ritmo sin igual Lo hemos hecho para ti, que te gusta disfrutar Lo que ahorita estás oyendo suena muy sensacional La ráfaga te lo brindar, pa' que lo puedas coser Si bailas quebrado no puedes parar O de caballito que de modesta Si bailas cachongo te puedo apostar Que todas las chicas te van a envidiar Tu cinto piteado, pantalón Levi's Tu botín vaquero, sombrero agachado Chamarra de cuero, camisa cuadrada Pañuelo amarrado y todo lo demás Estaba sentada en la barra de aquel salón La luz de colores le daba un ambiente romántico En la pista unas parejas bailaban Mientras que una banda tocaba una vieja canción Le pregunté si bailaba, me dijo que no Y vi que sus manos temblaban cuando intentó Encender el cigarrillo Que se estremecía en sus labios Y al suelo cayó Yo le ofrecí un cigarrillo y una copa de vino Y vi que sus ojos bonitos derramaban lágrimas Sonrió tristemente y me dijo En la canción Traigo muy partida el alma Y quiero dar mi decepción esta noche de banda Pedimos una copa tras otras Hablamos y hablamos de muchas cosas Nos embriagamos de pasiones locas Y nació el amor Nos despedimos al amanecer A la salida de aquel hotel Un beso nos dimos y nos prometimos Volverlos a ver Una noche de banda Una noche de farra Una noche de copas Una noche de banda Una noche de farra Una noche loca Era una noche como esta Cuando besé su boca Una noche de banda Y una vieja canción Una noche de banda Una noche de farra Una noche de copas Una noche de banda Una noche de farra Una noche loca Era una noche como esta Cuando besé su boca Una noche de banda Una noche de banda Y una vieja canción Un clave de la zona Un don Juan Se hizo a la mano Se hizo a la mano Con la tierra en sus espaldas La aventura en su mirada Su guitarra Y un cantar Oh marinero Oh marinero Oh marinero De su capa hizo un poncho, de su guitarra, un charango, de su tierra, otro mar Eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera Oh marinera, oh marinera Entre notas de guitarra, les hablaba de su tierra, de un clavel y de un danzón Donde aún llora una niña, esperando de él un día se olvidó, decirle adiós Oh marinero, oh marinero Con sombrero de alancha, un clavel en la solapa, un don Juan se hizo a la mar Eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera Oh marinera, oh marinera Eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea Tu cuerpo tan cerca de mi, me hizo temblar Y al ritmo de la música, sentí vibrar, yo me enamoré Morenita, ven a bailar, ven aquí, mi dulce amor Con mi ritmo, yo te guiaré, y por siempre te amaré Y si la noche fue, para los dos, como un sueño hermoso que, así empezó Pero sabíamos los dos, que nuestro amor, era para siempre Te saqué a bailar, y al estrechar, tu cuerpo tan cerca de mi Me hizo temblar, y al ritmo de la música, sentí vibrar, yo me enamoré Y si la noche fue, para los dos, como un sueño hermoso que, así empezó Pero sabíamos los dos, que nuestro amor, era para siempre Te saqué a bailar, y al estrechar, tu cuerpo tan cerca de mi Me hizo temblar, y al ritmo de la música, sentí vibrar, yo me enamoré Morenita, ven a bailar, ven aquí, mi dulce amor Con mi ritmo, yo te guiaré, y por siempre te amaré Morenita, ven a bailar, ven aquí, mi dulce amor Con mi ritmo, yo te guiaré, y por siempre te amaré Y otra vez mi recuerdo brillará, con más luz sentirás, tal vez amor que tú Tú me sigues amando, y pensarás mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan, vuelve Y cada una significa un mes, llorándote Son doce rosas que hablarán por mí Un gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño, vamos, deja ya ese orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Gira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan, vuelve Y cada una significa un mes, llorándote Son doce rosas que hablarán por mí Un gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Y por si acaso piensas no volver Recuerda siempre que yo te adoré Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan, vuelve Y cada una significa un mes, llorándote Son doce rosas que hablarán por mí El gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer